Tres y cuarto, eh, y hablando de nutrición, la tenemos a Romy como cada miércoles. Vino con su matrícula, eh, la 7722. Perfecto. Bien, siempre, plastificada. Este año todavía no se las mostré, la semana que viene se las mostré. No, pero es la misma. No la tengamos. Sí, por supuesto. El mismo número, es como la patente, no cambia, salvo que... Cada tanto la renovás, pero es un trámite nada más. Bien, perfecto. Bueno, chicos, estos días se está hablando mucho de la dieta desintoxicante y la gente empieza a consumir algunas cosas que se encuentran por las redes sociales que no están buenas. Así que vamos a ordenar un poco y vamos a ver qué es lo que dice la ciencia con respecto a qué hacer después de comer y tomar mucho todos estos días. Que además se le suma la falta de sueño, el cansancio, el estrés, ¿no? El exceso de alcohol también. Como que se suman muchas cosas que atentan contra la salud. Primero, explicarles que no existe dieta desintoxicante. O sea, ningún alimento o bebida nos puede desintoxicar. Claro. ¿No? Ayudan, en todo caso, a reponernos. Y ahora les voy a explicar por qué. Porque desintoxicarnos lo hacen el hígado por un lado y los riñones por el otro. Así que ya de por sí, por más que no estemos haciendo nada, nuestro cuerpo se encarga de desintoxicarnos. Bien. Hay que darle tiempo. Y nosotros no tirándole una milanesa frita. Ahí está, ahí está, Juli, tal cual. ¿Podemos ayudar a esos órganos? Por supuesto que podemos. ¿Qué hacer estos días? Bueno, podemos consumir fibras, agua y proteínas. ¿Dónde encontramos fibras y por qué es importante? En la fruta, en las verduras, en las legumbres, en las semillas y en los cereales integrales. Ajá. La fibra que hay dos tipos, fibra soluble e insoluble, que es la forma como más fácil, para que ustedes me entiendan, de llamarla, tiene diferentes funciones. Ayuda a eliminar restos de toxinas, colesterol, todo lo que va quedando en el intestino, porque forma como un gel, lo atrapa y lo eliminamos. Sí, bien. Entonces, por eso se dice estos días aumentar esa cantidad. Lo mismo con el agua. El agua hace que el sistema digestivo funcione mejor, también que los riñones puedan filtrar, el exceso de toxinas que hayan quedado por ahí. Son formas de ayudar, de ayudar desde la alimentación. ¿Cómo lo llevamos a la práctica? Un desayuno alto en fibra, agua y proteína puede ser una infusión. Haría, por ejemplo, una infusión de té frío, de manzanilla. Podría ser de jengibre, de menta, algunas de esas cosas que son más antiinflamatorias. Bien. Evitaría el café quizás estos días, porque también ayuda a deshidratar. Y sumaría un huevo revuelto y una tostada de pan integral, ponele. Porque la palta está carísima, chicos. Así que es posible lo de la palta. Un árbol de paltas, no les voy a decir palta. No, no, no hace palta. No. Ese sería, por ejemplo, un desayuno que ayuda. O caímos tarde porque estamos todos muy cansados. O frutas. O unas frutas, pero te falta la proteína con yogur, ponele. Bien, un pedazo de queso. Un pedacito de queso con una tostada integral, sí, algo para tomar. Bueno, Romy, hablamos ya del desayuno antes. Dijimos una infusión, dijimos una tostada de pan negro, un huevo revuelto. Claro, la clave es fibras y agua. Y alguna proteína, ¿por qué? Porque también da saciedad. Bien. Entonces, te ayuda a comer sano, más natural, sí, a restablecer un poco el equilibrio de nuestra alimentación. Bueno, ese fue el desayuno. Si hablábamos de un almuerzo. Yo les daría, por ejemplo, un revuelto, ¿sí? Sí. Con muchas verduras de estación, las que tengas en casa. No hace falta ir a comprarlas más caras. Si están muy caras, si ves que están feas, no las compres. Hay otras. Digo, los beneficios están en los colores, ¿sí? Ok. Si no hay un color, hay otro. Siempre van a estar buenas. Así que todas, todas son beneficiosas. Tipo un wok, un salteadito de wok. Un wok, claro, con unas pastas podría ser, que eso lo digerís rápido, te da energía, pero con la fibra hace que esa energía la vayas regulando de a poquito. Entonces, no vas a hacer el famoso pico de glucemia, que es lo que tenemos que evitar en este caso. Ok, correcto. Mucha agua, ¿sí? Bien. Mucha agua, mucha agua con gas. Pueden ser aguas saborizadas caseras, ¿sí? También, también va a funcionar bien. ¿Estamos? Perfecto. Para la merienda puede ser una fruta, un batido, un licuado, un smoothie, cualquier cosa de esas sin azúcar, sin agregado de azúcar. Puedes usar edulcorante o no ponerle nada. Nada. Te vas acostumbrando a los sabores más naturales. Y después, en la cena, ahí sí agregaría una proteína. Por ejemplo, podría ser una ensalada, la que te guste, con una porción de pollo, una de carne. Puede ser pescado también, si te gusta. Como para tener el día completo. Correcto. Pero algo que me parece importante y que no me quiero olvidar de decir es no obsesionarse ni ponerse restrictivos. La comida también es disfrutar. Forma parte, digamos, de la cultura, de las costumbres. Y es una época en la que comemos más. Entonces, no se trata de estar contando calorías para ver si engordé y cuánto engordé y subirme y bajarme a la balanza, sino de proteger la salud y, bueno, de tratar de cuidarnos el resto de los días. Claro, y no castigarse también, porque a veces con el afán de bajar te matás de hambre, pero eso dura un ratito y después te atracás. Claro. Te vas castigando en esa ausencia de comida. La culpa, viste, que la restricción promueve el atracón. Totalmente. Y tenemos un mensajito. Ah, bueno, dale. Una consulta para vos, Robert. Escuchemos. ¿Qué opinan de la dieta keto? Uy, la dieta keto. ¿Cómo estamos con la dieta keto? ¿Qué es la dieta keto? Bueno, es una dieta que en vez de prevalecer, digamos, los hidratos de carbono, como que da vuelta un poco todo el paradigma de la alimentación y propone una dieta un poco más alta en grasas saludables y proteínas. Opino que no es para cualquiera. Primero, no la podés hacer sin ningún profesional. O sea, bajándote una dieta de internet y haciéndola no es conveniente. Hay que tener en cuenta algunas cosas, sobre todo que no haya ninguna patología en la que el hígado o el riñón no estén afectados. No es para ser a largo plazo tampoco, porque es difícil de sostener, porque no tiene mucho que ver con nuestras costumbres. Claro. Creo que en algunos casos es funcional. Se vio que, por ejemplo, en epilepsia refractaria sirve un montón, ayuda, se está estudiando, falta evidencia. Así que lo que yo te diría es que consultes con un profesional que te evalúen a ver si, bueno, sos candidata para realizarla por un tiempo corto. Ok. Pero no es una dieta en la cual vos podés sostener mucho tiempo ni te invita a cambiar hábitos. En realidad creo que ninguna dieta, ni por mucho tiempo, y ninguna dieta es para todo el mundo. No, tal cual. Tiene que ser, viste, la medicina ahora es a precisión, todo. Y todo lo que tenga que ver con prevención, siempre y mucho más vinculado a la comida, que es algo como tan individual, tan personal. En lo que está en juego, digamos, los gustos de cada uno, las posibilidades, las costumbres, los horarios. Sí, y qué es lo que le hace bien a cada uno. O sea, no todos tenemos ni el mismo cuerpo, ni las mismas necesidades. Sí. Viste la típica que te dicen, bueno, no sé, a mi prima esta dieta le refuncionó y a mí no, no entiendo por qué. Bueno, ahí hay que ver, hay un montón de factores que influyen. También. La edad, el tipo de actividad física y esto que te decía antes, ¿no? La forma de comer de cada uno, cómo comes, dónde, cuáles son, digamos, tus preferencias. Influye cómo te alimentaste del presente hacia atrás. O sea, si toda tu vida te alimentaste muy mal, es difícil que una dieta haga magia. O sea, también tiene que ver con el pasado. Totalmente, porque los hábitos en realidad los formamos cuando somos chiquitos, en la infancia, cuando comíamos en familia, con mamá, papá. Ese es el momento en donde se incorporan, ¿no? Después uno puede cambiarlos. Cuanto más adultos somos, más tiempo vamos a tardar, más nos va a costar. Porque, bueno, son hábitos que están muy afianzados. Siempre se puede, pero hay que ponerle como un poco más de energía. Cuando somos chicos es más fácil. Si en casa se toma agua, para los chicos va a ser natural tomar agua. Claro, los chicos copian lo que ven en casa. Total. Más allá de que vos le digas, tomar agua está bien. Si vos no tomás agua y ellos no te ven a vos tomar agua, eso no va a funcionar. Viste cuando dicen, no, tenés que comer una fruta por día. Y vos después le das a la galletita, a la pepa. Claro, no la comes adelante de ellos. Claro, ¿cómo funciona? No funciona así, lamentablemente. Pero, bueno, de a poquito, ¿no? Me parece que es una buena oportunidad. Que ahora hay más conciencia, a la gente le interesa más el tema. Falta ponerlo en práctica. Así que pequeños objetivos para este nuevo año. ¿Les parece? Perfecto, nos parece genial. Y hablando de nuevo año, ¿el año que viene te esperamos? Sí, supongo que sí. O sea, la semana que viene. Dice que vamos a estar acá. Me echan, sigo acá. Es que la semana que viene es el año que viene también. Ya nos vemos el año que viene, por supuesto. Claro, claro. Por acá, claro. Gracias, Romy. Hasta el próximo miércoles. Adiós. 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 Adiós.